Cuando amanece, voláme en bolleche, cántame un taco más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un calma, cantar, siempre cantar. Mi voz, y andando de emocionar, y siento el pulpo y comar, el nadie me cantó. Tu voz, con puentes y pantalas, respira con el alma de un viejo abandonio. Canta, garganta, con arena, tu voz fiel en la pena, que manera no me cantó. Canta, jugaras de coqueta, a lástima que espera, con su blanco abandonio. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque estén muriendo, no conoce tu dolor. Canta, que tu no hay por el cielo, debajo de tu alma, un beso te dejó. Canta, que tu no hay por el cielo, debajo de tu alma, un beso te dejó. Ya ves, la noche se hace larga, que tu no hay por el cielo, debajo de tu alma, un beso te dejó. Canta, cuando no hay por el cielo, debajo de tu alma, un beso te dejó. Canta, que manera no hay por el cielo, debajo de tu alma, un beso te dejó. Canta, que tu no hay por el cielo, debajo de tu alma, un beso te dejó. Un beso te dejó. Un beso te dejó.